Suelta, suelta Oye, dice Una noche más Y con paz de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te Y aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando veo Me viene a tu nombre Tu cara, tu risa y tu pelo Ey, y dime dónde tú estás Que yo por ti con un vuelo Y a yo nada aún ni le llego Y aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando veo Me viene a tu nombre Tu cara, tu risa y tu pelo Y dime dónde tú estás Y que yo por ti con un vuelo Y a yo nada aún ni le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas de casa, ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a tetear Tú con cualquier alfil aparte, mami tú eres capaz de Chori tiene bien grande, y demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Y vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, en la disco había un mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando veo Me ven a tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Y dime dónde tú estás, y que yo por ti como un vuelo Y a ellos la uni le llego Si me das tu dirección, dos mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año tú me dejas Y empezar del 2023, bien cabrón ¿Con qué? Contigo y un, oye Y tú te ves de asesina con ese maón Me mata sin un pitón Y yo te compro un Benchy Tu Chillo y Benchy Un puro Lerfrenchy El pato a los monchis Te canto un mariachi Me convierto en el Clashy Dominicano, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla Oye, oye Y aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando veo Me viene a tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Y dime dónde tú estás, y que yo Por ti con un vuelo Yeah, yo no, ni le llego No, no Yeah, yeah, yeah